Ella quiere chanel, ella quiere beber Que vea como baila mientras todos la descien Esa cintura hermosa, como la sube y baja Me echo una mirada y de volada me saco a bailar No me enamores mica te suplico Porque yo si reclamo lo que es mío Pegadito al pantalón no se me va a quitar Con la lenguita me das calor frío Es un besito y me la llevo conmigo Me trae como tú, como ya me circula No sabes tu poder bebé Bonita y sin maquillaje La Barbie no compara, prefiero la braz que me bese En la cama me responde, sabe hablar mi lenguaje Le gusta que le dure y me pide que nunca le pare Ella quiere chanel, ella quiere beber Que vea como baila mientras todos la descien No me enamores mica te suplico Porque yo si reclamo lo que es mío Pegadito al pantalón no se me va a quitar Con la lenguita me das calor frío Es un besito y me la llevo conmigo Me trae como tú, como ya me circula Perdida' Me trae como tú, como ya me circula No me la llevo conmigo Me trae como tú, como ya me pide que nunca leie